Buenos días, Yesenia. Buenos días para mí, buenas noches para ti, porque sé que está bien tarde en Asia, donde te encuentras. ¿Cómo vas, Yesenia? Bien, bien, bien. Gracias, Sergio. Te estaba escuchando. Bueno, la verdad es que es bastante lamentable todo este tipo de noticias, donde realmente, cuando la escuché, recordé mucho la historia de Venezuela con Renia Tolina, ¿no? Me hizo recordar mucho el tema y la verdad es que, bueno, esperamos definitivamente que el mundo mejore y que hayan personas con más ganas de hacer el bien que de dañar a los otros. Por ejemplo, nadie se merece que le quiten la vida, creo yo, de una manera tan violenta y, al final, la política es la política. Yo creo que al final de la historia, bueno, cuando los políticos se bajan de su escenario, por decirlo así, político, al final debería haber una amistad y debería haber lo que sea. Este tema lo que hace es sembrar odio y crear más separaciones, ¿no? Sí. Bueno, Yesenia, vamos a hablar un poco acerca del tema que, por supuesto, te toca conversar, es el tema migratorio aquí en Estados Unidos. Varias personas ayer, yo no sé por qué te pregunto eso, porque no sé si es que hay algo nuevo al respecto, hablaron del boletín de visa y es que acaba de salir algo nuevo. Bueno, salió el boletín de visas el día de, para amanecer el día de ayer, salió el boletín de visas del mes de septiembre, ¿ok? El boletín de visas realmente yo no lo he analizado, porque, bueno, estoy de viaje, estoy en mil cosas, pero sí sé de que no hubo grandes cambios. Realmente creo que la GB2, la fecha de diciembre se mantuvo y la fecha de julio se retrasó, pero una cosa muy mínima. De resto no sé exactamente qué otros cambios ocurrieron, porque la verdad es que fui directo a verlas en la GB2, porque tengo muchos clientes y además personas interesadas que llaman a la firma pidiendo alguna información, pero sobre todo la GB2 y la GB1, que son las que yo hago en su mayoría, ¿no? Este, pero el boletín de visa para las personas que no saben qué es, no es más que un reporte mensual, ¿ok? Que saca en la página, ¿ok? del Departamento de Estado, donde se dice cuántas visas se están alocando, ¿ok? De acuerdo a ciertas categorías. Realmente explicarlo por aquí es demorarme una hora explicándolo, porque son muchísimas las categorías, incluso a veces por países cambia la prioridad del boletín de visa y hay dos tipos de tablas. Entonces, yo lo que sí les puedo prometer es que a mi regreso a Estados Unidos puedo hacer un video, ¿ok? Y te lo voy a compartir a ti, Sergio, para que se lo compartas a la gente en tu página, si quieres, sobre la explicación de cómo se lee el boletín de visa y cuál es la diferencia entre ambas tablas. Y esto le puede servir a muchísima gente, gente que tiene peticiones familiares, certificaciones laborales, visas EB-5, EB-1, EB-2, EB-3, las que quieran, es de mucha utilidad. Yo la verdad es que no lo he hecho porque generalmente se lo explico a los clientes como caso por caso, porque les analizo su fecha de prioridad con el boletín de visa, pero con todo el gusto del mundo definitivamente lo puedo hacer. Y aprovecho, hablando de las visas de interés nacional, que ayer hubo una persona que me escribió diciéndome que había escuchado sobre una propuesta bipartidista para cambiar la ley de interés nacional. Yo no he escuchado absolutamente nada de eso. Me parecería rarísimo, realmente, que hablen de una propuesta bipartidista o algo así. Lo que yo sí sé es que la organización que representa a los abogados de inmigración a nivel nacional, que se llama AILA, A-I-L-A, le pasó un comunicado al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Inmigración, pidiéndole con el apoyo bipartidista de que pongan al corriente las visas de interés nacional, porque definitivamente es de mucho interés para el país, sobre todo en estos momentos. Justamente, ayer, creo que era, ayer miraba yo las estadísticas de la necesidad de ingenieros en sistemas, ingenieros en computación que hay en Estados Unidos, y la proyección de necesidad de esta carrera es abismal, al igual que la de los educadores y todo eso, pero sobre todo ayer me llamó mucho la atención los ingenieros en sistemas, que es una carrera que está en el 35% de crecimiento por encima de las carreras promedios en el país. Entonces, estamos hablando que definitivamente hay un interés clarísimo, ¿ok?, en ciertas carreras. Ahora, les aclaro, yo he hecho interés nacional, no voy a decir que para todas las carreras, porque les estoy diciendo una mentira, pero yo no escojo por carreras, yo escojo por el peso académico y profesional que tiene ese aplicante, qué hiciste, cómo lo hiciste, cómo sobresaliste, no por carreras. Claro. Exacto, pero dependiendo también de la carrera que ejerza, el desempeño en la carrera que ejerció, ¿no?, porque no necesariamente el hecho de que haya un médico por encima de lo que pueda ser de pronto un ingeniero, ¿no?, o sea, no hay una base sólida. No hay. No hay, no existe. No hay, correcto. Bueno, aquí hay varias preguntas, una de ellas tiene que ver justamente con la visa de B2. Entonces, al tener la visa, ¿cuándo ya está aprobada, se puede aplicar para residencia, o habrá mucho que esperar para poder aplicar a la residencia? Todo depende de cuándo aplicaste a la visa y cómo está el boletín de visas. Si el boletín de visa ya te incluye dentro de la fecha de prioridad, con tu visa aprobada, si estás dentro de Estados Unidos y has mantenido tu estatus migratorio, obtienes un estatus pendiente que te permite irte a residencia, puedes al otro día en la mañana hacer tu filing de residencia permanente. Y si estás fuera del país, pues sencillamente toca esperar el caso que haya sido pasado al consulado por parte del Departamento de Inmigración, se pagan los aranceles y se espera la cita. Pero una vez aprobada, no hay mucho que esperar, siempre y cuando la fecha de prioridad esté a tu favor. Apliqué por una visa de interés nacional, dice Mariale, a finales del año pasado, hasta ahora no tenemos respuesta. ¿Esto es normal? Es normal. Así como creo que ayer o antes de ayer, algo así, publiqué las aprobaciones de mi oficina del mes de julio. Y pueden ver que es súper variante, porque justamente por esa razón dejé dentro de las aprobaciones, que son copias exactas del documento de inmigración que emite el Departamento de Inmigración. Lo único que está tachado por privacidad y protección de mi cliente es su nombre. Pero pueden ver las diferencias en las fechas. Hay gente que me le han decidido un caso en 15 días sin premium, en un mes sin premium, pero en 15 días sin un año. No sé si hay problema con su caso. Sí, Yesenia, disculpa que se nos fue un poquito la transmisión. Ya creo que te retomé, aunque te estoy viendo un poquito pixelada, pero tú me ves igual, ¿no? Yo te veo bien. Ok, bueno, ya te retomé aquí. ¿Cuál es la categoría de EB3? No sé ubicarla en el boletín de visas de consulta, José. La EB3 es la que dice tercera categoría en el boletín de visas. Es la tercera donde está la parte de visas de empleo, categorías de empleo. Está la primera preferencia, segunda preferencia y tercera preferencia es la EB3. Estoy cansada, dice alguien aquí, de esperar respuesta del parol solicitado en noviembre. Ya no sé qué hacer. Hay mucha gente con el parol solicitado y realmente ahí no hay mucho que hacer. Como les digo, si la persona está en el sistema, el sponsor está al día, toda la información, no hay más que hacer que esperar. ¿Han ido los parol saliendo? Sí, pero con este cambio que ocurrió de que hicieron los más nuevos, los más viejos y los del medio quedaron como en la mitad del sanduchito. Hay mucha gente con el parol solicitado. Yo entiendo de alguna manera el departamento de generación, pero no lo entiendo de otra, porque pensaría yo de que los más nuevos están siendo beneficiados frente a los que tienen una bella espera. Desenia, tengo problemas con la señal. Déjame tratar de volverme a conocer. No, ahí, 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 ahí. Ahí, ok. Ahí cambió todo. Vamos a ver si podemos seguir aquí. Te consultan hace poco. Se aprobó mi parol. Me gustaría saber si a la hora de viajar debo llegar directamente a la casa del sponsor o puede ser a otro lugar. Puedes hacerlo a otro lugar. Sí, a cualquier lugar. No hay ningún problema. Sí. Que hay de cierto de la extensión del permiso de trabajo que vencen los de 540 días. Sí. Recuerden siempre que las personas tienen que tratar de hacer su extensión o su, sí, exacto, su, su renovación de permiso de trabajo antes del vencimiento, por lo menos dentro de los seis meses antes del vencimiento, porque este tema de los 540 días está afectando a mucha gente. Una extensión automática, pero ahora se está venciendo. Entonces las personas están asustadas porque hay muchos empleadores llamándoles, diciéndoles, hey, se te va a vencer, ya los 540 días no aplican, ¿dónde está el permiso de trabajo? Hay muchas personas, Sergio, que han aplicado en línea al permiso de trabajo y les ha salido hasta en dos semanas. Entonces podría ser una opción. Si estás en la espera y también aplicar en línea puede ser una opción para que te salga más rápido. Se volvió a ir la señal. Te estoy escuchando. Ok, ok, te tengo. No sé, hay algún problemita aquí con la señal. No, puedo ser yo, puedo ser yo también. Sí, yo que le dejo, pero no importa, quédate allí. Vamos a tratar de rescatar esta transmisión. Dice alguien aquí, tengo, teniendo tres días acumulados ilegales en el país, ¿todavía puedo optar por una visa de interés nacional? Sí puedes, porque aún teniendo esos tres días acumulados, ok, si tú aplicas a la visa de interés nacional, puedes hacer uso de lo que se llama la 245. Se me fue de nuevo, Yesenia. ¿Será que...? Déjame ver si yo me muevo un poco. Ajá, 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 vamos a probar a ver si el producto de la transmisión es por Wi-Fi, por supuesto, y quizás donde se encuentra Yesenia le ha sido complicada. ¿Las visas de interés nacional es lo mismo que visa de talento especial? Ok, la visa de interés nacional tiene dos formas para aplicar. Una por habilidad excepcional y la otra por un título avanzado. La habilidad excepcional es la que es talento y el título avanzado cuando tienes un título universitario mínimo sin más de experiencia profesional. Yo sé que estás haciendo todo lo posible por evitar... Lo estoy intentando, vamos a ver. Ya conoces mi cara, mi cara te dice, no, mira, no está funcionando la cosa bien. Pero bueno, no sé qué ocurre. ¿La última vez hiciste la transmisión en el mismo lugar? En el mismo, exacto, en el mismo y fue perfecto. Ahí estás bien, ahí estás bien, no te me muevas de allí mientras tanto. Doctora, ¿qué recomendaciones puede darnos para hacer el currículum? Ok, eso es importantísimo. El currículum tiene que estar completo con todas las fechas, ¿ok? De inicio y de culminación de cada uno de los estudios, fechas de inicio y culminación de cada uno de los empleos y los logros. ¿Qué existe en ese trabajo que fue sobresaliente? Es súper importante. Ok. Bueno, voy a permitirle, amigas, amigos, a por lo menos dos o tres de ustedes que hablen, pregunten directamente, esperamos que la señal nos ayude para que le hagan sus preguntas directamente a la doctora y le mantén la mano por aquí por Instagram para poder darles la oportunidad a ustedes de comunicarse con ella directamente. Doctora, ¿sabe cuánto se tarda el travel document en salir? Mira, puede ser de 90 días a 6 meses. Eso sí se puede demorar un poco. Si tienes que salir, te recomiendo hacerlo con tiempo. Ok. Te comento, o te preguntan, mejor dicho, si entré a Estados Unidos con visa y tengo parol solicitado, ¿qué recomienda? Entró con visa y tiene parol solicitado. Pero es que si entraste con visa, no debes de estar pidiendo un parol. No te lo van a aprobar porque acuérdense que el parol es para entrar a Estados Unidos. Entonces, si ya estás en Estados Unidos, no te van a aprobar un parol humanitario. Exacto. El hecho está que deberías, si estás afuera, esperar en todo caso. Correcto. Ok. Te consultan también por aquí, teniendo caso de asilo en marcha, ¿puedo optar por la visa de internet nacional? Sí, puedes. Sí, puedes, siempre y cuando hayas aplicado al asilo dentro del tiempo de estadía de la I-94 o aún si aplicaste fuera del tiempo de estadía de la I-94 que no haya excedido 180 días después de haberse vencido tu I-94. Pero sí puedes. Tengo a Miriam en línea. Miriam, buenos días. Gracias por conectarnos. Hola, Miriam. Gracias, gracias. Ok, mi pregunta es la siguiente. Yo entré hace un año, ya yo solicité mi asilo, ya coloqué huellas con mi hijo menor. Él tenía, cuando llegamos tenía 16, cumplió los 17 aquí, ya próximo va a cumplir los 18. La pregunta es la siguiente. Cuando ya haya tribunales, ¿él sale de mi petición o sigue continuando y a la hora de ir a tribunales es por separado? Ok, primero tu hijo, ok, sigue estando dentro de tu asilo, aunque cumple 18, 19, 20, 21. ¿Por qué? Porque él aplicó todavía siendo un menor de 21 años, él es un beneficiario inmediato tuyo. Es independiente a que él aplicó cuando tenía 16 años y te llega a ti la entrevista cuando tiene 22, él continúa siendo un beneficiario inmediato tuyo y va a estar dentro del asilo de tu asilo. No le hagas un asilo por separado, porque cumple 18 años, porque te vas a complicar la vida y no es necesario. O sea, que en los tribunales a la hora de que me llegue mi situación, porque tengo tribunal, más no tengo fecha. No, cuando te llegue la situación, la situación, él va a estar incluido. Perfecto. Muchas gracias y muy, muy, muy bueno. Bendiciones para ustedes, Sergio. Amén. Gracias, gracias. Gracias a Miriam por conectarte. Sí, importante eso lo acabas de decir, Yesenia, porque claro, los menores entran en el estatus del padre, en este caso, aunque se tarde el tiempo que se tarde, ¿no? Porque a veces se puede tardar. Exactamente. Sí, como tú dices, se puede tardar años. Y pasa muchísimo, sobre todo con el tema de los asilos políticos, es crítico. O sea, que llegan niños de 14 años y el asilo sale cuando tienen 22. Dice alguien aquí, no entendí bien la diferencia entre la visa de talento especial y la visa de interés. Creo que fue en el momento en que se nos fue la... Sí, ok, lo voy a repetir. La visa por habilidades excepcionales, ok, es también interés nacional, segunda categoría, pero no requiere que hayas ido a la universidad y tengas un título universitario con una carrera larga o máster, ¿me entiendes? Solamente te va a pedir 10 años mínimo de experiencia y demostrar que desarrollaste una habilidad excepcional en tu campo profesional. La visa EB2 de interés nacional por un título avanzado es para las personas, por ejemplo, ingenieros, médicos, abogados, arquitectos, dentistas, contadores, para de contar, ok, que han ido a la universidad y que además tienen mínimo 5 años de experiencia continua en su carrera. ¿Cuál es la diferencia? Que si no fuiste a la universidad o lo que tienes es un título de técnico son 10 años mínimos y la otra solamente te pide 5 años mínimos. Hola, Sergio, buenos días. Buenos días, Amne, buenos días. Adelante. Serio, bueno, tenía una pregunta, una duda. Mi esposo es ingeniero en sistema, pero él perdió su título. Fue robado cuando le robaron su carro en Venezuela. Él solamente lo que tiene es una copia como tal de su título. ¿Con la copia trabajamos? ¿Se puede trabajar con la copia? Acuérdense una cosa, nunca en migración les va a pedir un título original o algo a menos de que el departamento, y a mí en los años que tengo haciendo esto nunca me ha ocurrido de que inmigración pide un documento original porque siempre se manda unas copias de buena calidad con su traducción certificada, con su operación de credenciales para que inmigración sepa de que es un documento, que es una copia correcta, no es un documento alterado de ninguna manera. Entonces ellos no te van a pedir el original, puedes aplicar con tu copia. Ok, está bien. Gracias, Eran, ni duda. A la orden. Buenísimo. Gracias. Chao, gracias. Que bueno que pueda ser respondida rápidamente las dudas de nuestro. Gracias, Amne, por conectarte. Por aquí tengo otra consulta. Bueno, no está completa, por eso no la voy a leer. Si el sponsor declina, ¿y OSCIS le informa al que iba a ser beneficiado por correo? Le informa al sponsor. Al sponsor. Sí, le informa al sponsor. Que yo sepa, no he tenido nunca un beneficiario que lo hayan notificado. Siempre es el sponsor porque recuerden que la planilla, el dueño del caso, es el sponsor. El otro es un beneficiario. Te consultan también, puedo, en todo caso, o mejor dicho, ¿cuánto dura el documento de viaje, el permiso de viaje? Hasta dos años. Dos años. O sea, hasta dos años con entradas múltiples. Siempre cuando hagan la aplicación, coloquen que sea para entradas múltiples, porque también tengo mucha gente que a veces lo pide. Dicen, no, es que yo necesito salir a algo puntual y regreso, señores. Pídala de una vez, no van a pagar nada adicional ni nada. Pídalo por varias entradas y salidas, porque usted nunca sabe si le toca volver a salir. Y hay que volver a gastar dinero y no solamente eso. Que los permisos de viaje se demoran. Si mi bisabuelo es de Puerto Rico, pero ya falleció, ¿puedo optar por un aviso, una nacionalidad? Si ya está fallecido, no. Y además de eso, tu bisabuelo tenía que haberle dado la nacionalidad a tu abuelo, tu abuelo a tu papá y tu papá a ti. Entonces, te está saltando un montón de generaciones. Exactamente. Así que, pues, está un poco difícil. ¿Cuatro personas actualizamos el parol y solo salió una? ¿Los otros tres podemos salir después? Me imagino que esperar. No sé. Sí, 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 te pueden salir después perfectamente. Claro. Soy médico con asilo pendiente. ¿La doctora podría aplicar para visa de talento? Porque tengo como... Bueno, vamos a dejarlo ahí porque dice algo más que no entiendo mucho. Si tienes un asilo pendiente. Si eres médico con asilo pendiente y, por ejemplo, tienes alguna especialidad, no solamente, por ejemplo, estudiaste la medicina y no hiciste nada más, sino nosotros recientemente incluso tuvimos casos de dermatólogos, anestesiólogos, médicos, cardiólogos, aprobados aquí en Estados Unidos, con asilo pendiente, algunos. Entonces, si ese es tu caso, cualquiera que sea la especialidad de la medicina, podrías aplicar siempre y cuando, ok, tengas años de experiencias, tengas logros, te hayas desarrollado en la carrera. Porque también he visto que hay personas a veces que me mandan el currículum, se graduaron, pero no ejercieron. Solamente tienen el título. Con el título solo, créanme que van a perder todo el dinero, el tiempo y las esperanzas. Porque inmigración no les va a dar una aprobación. Te consulta ahora una abogada, una persona que es abogada, profesional de derecho, ¿puede ella aplicar la visa de interés nacional siendo abogada? Puedes aplicar la visa de interés nacional, sin embargo, el caso de los abogados de contadores, en mi experiencia, respeto completamente la experiencia de otros profesionales, pero en mi experiencia siempre tienen que ir un poco enfocado en, por ejemplo, en el caso de los abogados que tengan experiencia en derecho internacional, en derechos humanos, en organizaciones sin fines de lucro, este tipo de cosas. Si estudiaste, por ejemplo, derecho, vamos a poner un ejemplo en Venezuela, y hiciste un posgrado en derecho laboral y te encargaste en ejercer derecho laboral, pero no hiciste nada más, es un caso bastante complicado de poder ganar por interés nacional. Lo mismo de los contadores. Los contadores que tienen experiencia en las leyes de contabilidad, que son una ley uniforme a nivel de varios países y normas internacionales de contabilidad, etcétera, auditoría. Los contadores que son especialistas en auditoría es importante, son buenos. Pero si el contador estudió contabilidad y de ahí se sentó en su firma contable en Venezuela a tener sus clientes que tenía contables, es complicado. ¿Un residente, una persona residente puede pedir a su novio con visa de fiancé? ¿Qué tendría que hacer el novio si está fuera del país? No, gravísimo. La visa de fiancé es solamente para el ciudadano americano. El residente permanente no puede. Y te lo digo gravísimo porque me ha llegado cinco personas en menos de un mes preguntándome lo mismo. Soy residente, puedo pedir a mi novia con una visa K-1 que es la visa de fiancé. No, si tú eres residente permanente y tú tienes a tu novia o a tu novio fuera del país y tú tienes una relación realmente con lo que tú consideras que estás listo para casarte, la recomendación es vuela hacia donde está tu pareja, cásate, hazle una petición familiar como esposa o esposo residente permanente y eso sí es viable, aunque sea residente permanente. Pero la K-1, que es la visa de fiancé, no existe para residentes. Ok. Soy médico. La doctora dijo que podía aplicar porque tengo cómo hacerlo, dice esta persona. Pero mi hija es ciudadana. El año que viene será... Es ciudadana el próximo año. ¿Será mejor que espero o aplico de una vez hasta... Me imagino que está preguntando si... Mira, si tu hija, si tu hija va a aplicar a la ciudadanía y después de que aplique a la ciudadanía ya es mayor de 21 años de edad, que te haga una petición familiar, te va a salir mucho más económico y no vas a tener que pasar por todo un proceso de EB2 por interés nacional. Ahora, si ella es ciudadana, se va a ser ciudadana americana, pero no tiene todavía 21 años. Ok. O se va a demorar, o si ya hace la ciudadanía, pero no tiene el inglés suficiente y no pasa el examen o lo que sea, sí te recomendaría, depende de cuál sea tu prioridad de estar en el país legal, hacer una EB2. Pero el resto, yo te diría que si es el primer escenario, que esperes. Mira, voy a darle chance a una persona más, si quiere levantar la mano para que pregunte por aquí mientras voy leyendo otras de las preguntas de ustedes. Aquí comenta alguien, entré al país a través de CBT por frontera. Tengo I-94, pero soy ingeniero mecánico con más de cinco años de experiencia. ¿Pudiera yo aplicarla a la EB2 o prefiero la... o espero la Ciro? Ok. Ok. La EB2 te va a dar una residencia permanente. La única cosa de la EB2 es que no vas a poder hacer la residencia aquí adentro, sino tienes que esperar tener tu aprobación de EB2. Y una vez que tengas tu EB2 aprobada, entonces allí hay que hacer un proceso consular y entras a Estados Unidos con la residencia. Pero el gran beneficio de hacer la EB2 y no el asilo es que el porcentaje de aprobación de asilos políticos actualmente está por debajo del 11% a nivel nacional. Entonces lo que significa que puedes haber entrado con CBP-1 es hacer un proceso completo, esperarte tres, cuatro, cinco, seis años y que igual no te aprueben el asilo. Bueno, vamos a recharse a Kenia como última... Hola, Kenia. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias a ambos. Mi pregunta específica es, ya solicité o serví de sponsor a una persona en mayo y según lo que me han dicho, mis ingresos declarados a la YARES fueron sobre 41 mil dólares. ¿Puedo solicitar a otra persona y una solicitud no atrasa a la otra? Una solicitud no atrasa a la otra siempre y cuando tengas los ingresos correctos. Si eres tú sola en tus ingresos y ya pediste a una sola persona, tienes espacio para pedir otra perfectamente. Gracias, muchas gracias. No, a la orden. Gracias. Han sido bien concretas y directas las preguntas hoy. Gracias por... Así nos han ayudado con este internet. Sí. Te agradezco, Yesenia. Sí, gracias por el contacto. Seguimos conversando. Me imagino que ya la próxima semana, si Dios quiere, estarás por estos lados. La semana que viene estaré de vuelta. De todas maneras, yo te escribo y nos ponemos de acuerdo exactamente... ¿Qué día? Para el día y la hora, pero sí, ya la semana que viene estaré en mi oficina. Perfecto. Ok. Bueno, Yesenia, que termines de pasarla bien, de desplazar lo que te han querido estar. Y bueno, y luego regresar con bien y luego de esta temporada que agarraste de ocasión. Claro que sí. Un fuerte paso. Claro que sí. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.